Muchísimas gracias por este incendimiento. La verdad es que hace muchísimo tiempo que no he gastado en la ciudad. Pues hace casi 10 años que no vengo a Monterrey. Y la verdad es que echaba de menos, soy de menos al público mexicano que siempre me acepta con este cariño y con eso es tan todos, tan buena gente. Es un orgullo para mí estar aquí esta noche. No solamente por todos nosotros, porque para mí es maravilloso, sino que también tengo la oportunidad de compartir escenario con el grandísimo Júl de Iglesias. Que encima te podrá ver un poquito de que es mi padre. Esta siguiente canción seguro que la conocéis. Cantadla conmigo por favor y se la pongo, ¿ok? La que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Estas emociones con el cinto! ¡Tantitito! ¡No te echo! ¡Aquí, aquí! ¡Para el tarián de todo el movimiento! ¡Gracias! ¡Volta, Julio! no ahora no 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 ¡Gracias!